Y hola como están gente de youtube espero que te conté muy bien por esta ocasión les vengo a traer lo que viene siendo la instalación de una de las primeras rom que se hayan cocinado para este celular es una rom muy muy estable es muy fluida también además el creador que fue la persona que adaptó esa rom ya que era para el huawei j320 dual sim y tenemos el single sim que no recuerdo sus modelos pero el creador es el que siguiente que aparecerá en pantalla y su nombre y su facebook estarán en la descripción así es que comencemos con esta instalación de la rom el nombre de la rom es xperia rom y lo único que necesitaremos será bajarnos el zip que estará por un enlace de descarga en la descripción y tenemos ese root en el instalado clover mod y ya después de eso tenemos que dejar nuestra rom en la tarjeta sd perdonen para que vean que yo la tengo descargada con aquí está xperia.zip pesa aproximadamente 400 megabytes bueno lo siguiente sería reiniciar el modo recovery o recuperación y para entrar al modo recuperación simplemente necesitamos presionar el volumen arriba y esperamos a que suceda esto como vemos le damos la opción que dice recovery mod nos saldrá el pequeño menú de clover mod recovery antes de hacer esto recuerden hacer un backup de su información por si les llega a fallar es aquí en backup and restore en backup lo presionamos y empezar a hacerse el backup muy bien una vez terminado todo esto nos vamos a la opción que dice wipe data factory reset porque necesitamos hacerle un car reset a nuestro celular para instalar la que vendría siendo la nueva rom y le damos a esta opción no sé si alcanza a enfocar ahí está vamos con el botón de power nos vamos hasta nos dirigimos hasta la opción que dice yes y esperamos a que finalice todo eso ahora solamente falta esperar el proceso es largo si es que tienen muchas aplicaciones instaladas como ven no casi nada porque yo solamente tenía dos aplicaciones instaladas y ahora nos vamos a donde dice install zip from sd card damos un botón de abajo botón de power y nos vamos a la opción que dice show zip from sd card que es la primera opción damos con el botón de power y buscamos nuestra rom en mi caso aquí está moven xperia y lo flasheamos con el botón de power y le damos a yes y se nos abrirá el pequeño instalador de la rom el cual es este dejen enfoco aquí es donde nos da la el nombre de la rom y quien ha sido el creador y todo eso le damos en siguiente nos dirán todo lo que tiene de nuevo esta rom y también le damos en siguiente ahora lo que falta es solamente esperar como les dije es un proceso que lleva su tiempo así es que dejarlo trabajar y como vemos la instalación de la rom ya ha sido completada nos saldrá este cuadrito que nos dirá las cosas que se instalaron y todo eso y nosotros le damos a next nos dirá que la instalación de esta rom ya ha sido finalizada le damos a un finish y aquí tenemos que darnos en la opción de go back y nos vamos a la opción que dice wipe cache data wipe no, data no, wipe cache partition le damos a el botón power y después nos dirigimos a la opción que dice yes igual que en el botón power y nos vamos a empezar a formatear lo que viene siendo la cache del celular y solamente tenemos que esperar a que finalice este proceso ya aun no ha finalizado este paso nos dirigimos a la opción que dice reboot system now que es la primera con el botón de power y se empezara reiniciando su telefono al reiniciando se nos aparecerá una boot animation diferente a la habitual y nos aparecerá una boot animation de xperia en lo personal me gusta mucho esta ya que le da ese estilo que tienen los xperias y el primer encendido de esta rom siempre es el mas tardado no se preocupen si no les inicia un poco rápido ya que es la primera vez que el celular va a iniciar con la nueva rom ahora solo vendría a esperar y dejaré el celular aquí y ya una vez iniciado el celular en este caso demoró alrededor de 5 minutos ya me había asustado porque pensé que le había causado un break pero no es asi asi es que no se asusten por si el celular no les inicia pues como se debería hacer un poco mas de lo debido por defecto esta rom viene en ingles pero no es un problema para aquellos que conocen mas o menos lo basico del ingles ya que es muy facil y muy intuitivo ehm todo esto es el que le damos a estar nos apareceran las redes wifi que tenemos yo le voy a skip pero que para no conectarme a esta red le doy aquí les pedirá todas esas cuentas de google yo le voy a ignorar todo y le doy en finish como vemos que la rom era para la dual sim no va a estar apareciendo este error pero descuiden ya que esa rom esta adaptada para para este celular asi es que no es ningun inconveniente esto y bueno como de ser un video de instalacion proximamente hara la review de esta rom para este terminal para ver como va bueno la instalacion ya ha sido completada nuestro telefono ya tiene la rom yo me despido hasta aqui nos vemos hasta la proxima chau chau